¿Qué es la segunda reunión que sostenemos con la ministra, primero como ministra designada y ahora como ministra de trabajo? Hemos entregado un documento que recoge el tema de las cuentas, hemos explicado nuestro punto de vista con relación al tema, tenemos como sustentar las acciones nuestras en función, tanto administrativa en la superintendencia de banco como las acciones penales que hemos presentado, las acciones administrativas ante el Procurador General de la Administración, la queja de la OIT, las solicitudes que estamos haciendo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque aquí lo que hay es una arbitrariedad, una persecución, una asociación ilícita para perseguir a Suntra, porque ninguna autoridad, esto voy a hacer enfático, ni pasada ni presente, podrá mostrar que un solo centavo de Suntra no sea legal, todos los recursos de Suntra son legales, la actuación de Melillo en la caja de ahorro afrentará su problema de carácter penal y civil por el daño generado. Ahora, ¿qué estamos haciendo con las nuevas autoridades? Explicándole lo que ocurrió, acreditando lo que ocurrió y además podemos decir que con la Ministra hemos abordado crear mesas de trabajo para discutir este tema y para discutir otros temas que involucran a los trabajadores de la Constitución. Entre otros, los temas de los pliegos de peticiones de la Dirección General de Trabajo, el tema de organizaciones sociales, el tema que tiene que ver con la Dirección Nacional de Inspecciones, que requerimos nosotros en las obras, los oficiales de seguridad, el reglamento de seguridad que se cumpla. Hemos planteado también a la Ministra nuestras inquietudes en torno a la política de empleo y reactivación de proyectos, que es necesario. Una cantidad de trabajadores de la Constitución en estos momentos están desempleados. Hemos hablado de la formación profesional, que es parte de las aspiraciones que los trabajadores tenemos. Hemos hablado también y le hemos planteado nuestra aspiración de una obligación justa para el sector nuestro, porque se desgasta, técnico y científicamente demostrado, y tenemos propuestas también para el debate del tema de la Ley Orgánica de la Paz en el Centro Social. Hemos planteado a la Ministra los temas que tenemos en función del alto impuesto que se nos descuenta a los trabajadores de la Constitución en materia de impuestos sobre la renta, que es otro tema que hemos abordado con ella. Y naturalmente estos son temas que vinculan a su reforma directa, dado que es la organización de los trabajadores de la Constitución más importante que existe en este país. Así que vemos con expectativas a las mesas de trabajo y que puedan ayudar a resolver gran parte de los problemas que existen en la industria de la construcción, de las políticas públicas que se requieren para la industria de la construcción, pero también para resolver problemas en las cuentas, que reitero, arbitrariamente se cerraron en este país, con una persecución política de revancha, tanto del gobierno que se fue como de varios empresarios que están detrás de este tema, de las cuentas del Zuncra y del cierre de la vida. Señor Isol, en vista de esto que usted acabó de mencionar, entonces, ¿seguirían estas mesas y ya no habría protestas o cierres en las calles? Fíjese, como nosotros le indicamos al país, Zuntra diseñó una forma de atender este problema, y fue combinar todas las formas de lucha, la lucha jurídica en todos los niveles que estamos librando, dentro y fuera del país, hasta aperturar nuestras cuentas y la lucha en las calles que hemos estado llevando adelante. Yo creo, y es lo que la Junta Directiva de Zuntra ha decidido, junto a sus miembros, es que al abrirse la posibilidad de diálogo real para atender este problema, las acciones nuestras las vamos a ir mitigando en función de los avances que se vayan dando, y eso es lo que va a ocurrir. Abrir el espacio para que se pueda trabajar, resolver el problema, y obviamente, por deporte no estamos en la calle, ni por hobby, ni por simple gusto, estamos en la calle frente a una arbitrariedad de este tamaño que se ha cometido. Ustedes todos, como panameños, como periodistas, saben que la plata que se lavó, por ejemplo, en los procesos de corrupción, por ejemplo, en el narcotráfico, se hizo en el sistema bancario panameño. ¿Cuántos banqueros están presos? ¿Cuántos fueron sancionados? Pero la plata legítima de los obreros, que sudamos, que aportamos de nuestro salario, está congelada. ¿Por qué? Porque los intereses de politiqueros, que encabezó Cortizo, Carrizo, Melillo y otros, produjeron esta situación. Y obviamente, este problema tiene que resolverse, porque sobre la base de qué elemento jurídico están cerradas las cuentas de Zuntra, bajo ningún elemento jurídico. Fue una decisión comitiquera de persecución contra Zuntra. Y el resto de la banca, privada y pública, se han cerrado en no aceptar recursos de Zuntra, incluso en bancos que están abiertas las cuentas. Porque Zuntra no solo tenía cuentas abiertas en la caja de ahorro. Las tienen el Banco Nacional y otros tres bancos privados. Y todos se coalicionaron para no recibir los recursos legítimos de Zuntra. Por eso Zuntra está en la calle. No por otra cosa. Y obviamente, al abrir el espacio de conversación, daremos el tiempo necesario para que nuestras acciones sean mitigadas en espera de que hayan respuestas y soluciones a esta situación que se ha presentado. Ya reiteré una serie de recursos que hemos presentado. Hay otros, porque nosotros vamos a demandar a la caja de ahorro por daños y perjuicios que generó y ha generado a Zuntra y sigue generando. Y este es un tema que no termina aquí. Sólo tengo una queja en la OIT que informamos a la ministra que les toca ver. Obviamente, en la última conferencia, nuestros representantes de CONUNC presentaron un recurso que establece la Comisión de Libertad Sindical de poder entrar en conciliación con el gobierno. El gobierno le corresponde contestar eso también a la entidad internacional y ver una salida realmente legal y legítima. Porque quiero decir otra cosa, en verdad nosotros no estamos pidiendo un favor. No tenemos un derecho y lo vamos a hacer valer porque eso es lo que está pasando aquí. El derecho de Zuntra ha sido violado. El de la cooperativa Zuntra también le cerraron sus cuentas. Y el director anterior que todavía está en función de que no han nombrado a otro, del IPACOT, miró para otro lado. Es más, anda dando versiones tergiversadas del caso. El caso de 17 dirigentes de Zuntra, personas naturales, que la caja de ahorros le cerró sus cuentas. Y hay parte de los directivos de Zuntra que no pueden abrir cuentas en otros bancos. ¿De qué se trata esto? Y aquí hay toda clase de delincuentes condenados que tienen cuentas en bancos. Que tienen cuentas en empresas. ¿Qué es lo que está pasando en Panamá? Entonces esto tiene que pararse una vez por todas y nosotros esperamos que en derecho la ministra y el resto de las autoridades puedan en efecto bajo sus criterios y sus funciones poder llevar esta situación y normalizar la bancarización de los recursos. Porque sin lucha ¡Soy victoria! Y la pelea es ¡Soy victoria! ¡La apertura de cuentas! ¡La apertura de cuentas! Frenadeso Noticias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!